¡Oh! ¡Ahí! ¡Qué rico! ¡Hasta abajo! ¡Mira, hasta abajo! ¡Ven, hasta abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahí viene el cambio! ¡El saludo para los pioneses! ¡Ahí! ¡Hay morinante contenido de gran! ¡Tú sabes que esto es, también! ¡Parte de la tradición! ¡Claro que sí! ¡Un espace muy peculiar en el tiempo de carnaval! ¡Claro! Oigan, en el tiempo de carnaval se toma cerveza cualquier cosa, siempre y cuando se viene sterilizado, limpiecido... ¡No! ¡Claro! ¡Esto ya le ha acabadito de... ¡De cenar! ¡Claro! ¡Es un estreno! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico de San Pedro! ¡Claro! ¡Y se comparte de buena manera con los amigos! ¡Y se sigue arrollando! ¡La conga de San Pedro, proveniente de una de las banderas! ¡Que ha tenido una mayor transformación urbanística en estos últimos tiempos! ¡Gracias a todo el trabajo desplegado por el gobierno de Santiago de Cuba! ¡Por el partido! ¡También por hermanos! ¡Llegados desde otras tierras que nos han apoyado con esos trabajos de restauración! ¡Claro! ¡Claro! ¡También por aquí está el gobernador de Cuba! ¡Cómo es el caso de los mismos hermanos de Ecuador! ¡Esta noche! ¡Y como ha arrollado! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Esta bandera de Ecuador! ¡Que también es nuestra! ¡Dónde está el guía? ¡Holanda! ¿Dónde está? ¡El guía holanda! ¡Vamos! 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 Déjense llevar por el ritmo! ¡Dónde está el guía? ¡Dónde está el guía! ¡Dónde está el guía que acompaña a los jóvenes! ¡Hay como suena eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, salve! Me fui con la abuela ¡Vamos, arriba! Y yo me llevo a la pequeñita Pero no te he visto No te he visto arrollando hoy, mi amor No, que ella hoy está... ¡Ay! Está un poco más tranquila ¡Qué toque tiene San Pedrito, señores! ¡Ay, Lleida! ¡Hasta Camagüey se mueve! ¡Eso es Coloma! ¡De Camagüey también! ¡Bienvenidos los camagüeyanos! ¡Los tuneros! ¡Los guantanameros! ¡De Olguín, el que esté aquí! ¡Todas las familias cubanas unidas! Bueno, por ahí hay alguien que ha levantado el brazo cuando mencioné la provincia de Olguín ¡Adiós! ¡Hasta luego, San Pedrito! ¡Hasta luego! ¡Han dejado un ritmo contagioso y de mucho movimiento! ¡Hasta luego, San Pedrito! ¡Hasta luego, San Pedrito! ¡Multura! El maestro Tony Gómez que hace efectiva una felicitación por ser el día de mañana del Día de los locutores hispanos americanos ¿A quién? ¿A quién quiere? ¡Hasta luego, San Pedrito! ¡Hasta luego, San Pedrito! ¡Hasta luego, San Pedrito! ¡Hasta luego! ¡Ahora todo es mucho atento! ¡Para ver! ¡El baile! ¡El desempeño de bailarines! ¡El colorido de esta carroza! ¡Hasta luego!